Esto es el Monterrey Borja. Reporteando Chip News para el Bulger. Hay una serie de acontecimientos que se han dado en los últimos días y que aparentemente parece que las fuerzas de la oscuridad están de alguna forma ganando esta partida. Muchas veces no es así y es porque simplemente la parte opositora, las fuerzas de la luz, no dejan visible su marco de acción. No se ve, no lo percibimos y eso hace que nosotros entremos en ese maldito pozo de depresiones y derrotismo. Amigos, sé que muchos de vosotros estáis y habéis sufrido mucho, lo habéis pasado muy mal, pero no me tenéis que explicar nada a mí que no haya pasado y vivido yo en mis propias carnes estos últimos días. Os podéis figurar cómo me he sentido y no vamos a extendernos a este respecto. Vamos simplemente a exponer una cosa que yo creo que es fundamental, es cómo los seres humanos reaccionamos ante unos eventos que estábamos esperando y que no se han cumplido. En primer lugar, el alcance de este plan maestro para liberar a la humanidad se viene llevando a cabo desde los años 60. Muchos sabéis ya a qué me estoy deficiente. Y que por cierto ya se ha liberado muchísima información que estaba clasificada sobre ciertos acontecimientos sucedidos en los años 60. Amigos, muchos de vosotros os habéis sentido frustrados y decepcionados porque no se ha hecho visible. Vamos a decir, las fuerzas de la luz no han actuado como muchos de nosotros esperábamos. Esto es un hecho, pero como se suele decir, quizás hemos perdido una batalla pero no hemos perdido la guerra. Las cosas no van a quedar así. Las fuerzas de la luz tienen muchísimas cartas en la manga. Y sobre todo amigos, hoy me interesa también deciros que hay un bicho que dice no hay mal que por bien no venga. Y en esta ocasión os podemos decir que las fuerzas de la luz están más preparadas que nunca. Aquí lo interesante en todo esto, amigos, es cómo lidiamos las personas que pensamos diferente, que pensamos al margen de lo que se nos pretende hacer creer desde el sistema. Cómo lidiamos con las personas que queremos, con las personas que están a nuestro alrededor. Familiares, amigos, hermanos, parejas, que no están de acuerdo con muchas de las cosas que defendemos. Hay muchas situaciones en todo el mundo que han creado una división. Familias, amigos que han dejado de serlo. Por tener esos puntos de vista tan opuestos, tan diferenciados. ¿Debemos permitir eso? ¿O estás conmigo o estás contra mí? ¿Debemos realmente avanzar con esa actitud? ¿O debemos realmente ser más flexibles? ¿Por qué? Porque en las últimas semanas hemos tenido algunos problemas. Con algunos viejos amigos, uno tiene temperamento, uno tiene su punto de vista. Y más, cuando ahora estamos ante una situación que está en juego todo, pues lógicamente se hace muy difícil. Por supuesto que yo soy el primero que si hay respeto, la otra contraparte tiene respeto. Si hay respeto, está dispuesta a escuchar, está dispuesta a debatir, pero sin perder las formas, no hay ningún problema. Hay para hacer esa siempre. Ha sido una persona, pues, flexible y respetuosa. Pero, amigos, cuando se te acerca alguien que va con prepotencia, que va mirándote por encima del hombro, y que va creyendo que es mucho más listo que todos nosotros, nosotros estamos equivocados, que nosotros estamos en el limbo. Y tú le respondes, bueno, quizás eres tú que estás en el limbo. Y la cosa empieza a subirse de tono. Lógicamente es imposible mantener ahí un diálogo con una cierta coherencia. Porque entonces, estamos ya hablando en diferentes idiomas. Hay personas que están completamente dormidas a este nivel. Entonces, yo sí os digo, vosotros podéis intentar, las personas que queréis, las personas que amáis, podéis intentar simplemente ofrecer vuestro punto de vista. Y podéis enrocaros con eso. Por supuesto que sí. Yo soy primero que digo. Que una persona tiene que ser consecuente hasta el final con sus filosofías, con sus principios. Y si hace falta enrocarse, se enroca. Pero, eso no quiere decir que no deba ser flexible con los demás. Si los demás van con respeto. Ahora, aquí, cuando se pierden las formas, se termina todo. It's over. Como dicen los americanos. Yo creo que todas estas personas que nos envuelven y que queremos, que amamos, pero que piensan... Mejor dicho, no piensan por sí mismos, sino que se dejan pensar por el sistema, por lo que dicen los medios, por lo que dicen, ciertos elementos que ya sabéis, que simplemente quieren llevar a la humanidad a una esclavitud. Bueno, pues con todas estas personas hay que tener en cuenta una cosa. Por mucho que digamos y por muchas pruebas que presentemos, van a seguir en sus trece. Porque están en un estado letárgico, en el que no pueden ver más allá de lo que hasta ese momento se les ha dicho que es la realidad. Y no funciona como el beso de Blancanieves, que se despierta de esa especie de coma. No hay mucho que podamos hacer ante esta situación, más que ser comprensivos, intentar ser comprensivos, intentar ser pacientes, siempre y cuando haya respeto por el otro lado. Por supuesto. Si hay respeto por el otro lado o no, hay ningún problema. Hay que hablar las cosas con carla. Ahora bien, yo os digo, las personas que no están destinadas a despertar, porque no han decretado eso, no han venido aquí para eso, no van a despertar nunca. Y vamos a tener que aceptarlo. También podemos llevarnos muchas sorpresas con personas que aparentemente parece que están en el limbo. Y en el último minuto, a lo mejor ven algo que dices, y se hace el click, ese click que vosotros ya habéis pasado, y que un día despertasteis y os disteis cuenta de la gran mentira que es este mundo. Hay que dar oportunidades siempre, en todo momento. Esto es como la iluminación. Puede llegar en un momento menos despegado. Pero sí es cierto que hay personas que no van a despertar, que no están en su camino, no están en su evolución. Y no por eso nosotros vamos a dejar de amar a estas personas, o de apoyarlas, o de darles hasta el final todas las oportunidades posibles para que sean ayudadas y asistidas. Debemos ser comprensivos con ellas. Creo que esto es muy importante porque vamos a experimentar una división nunca vista. Esto se está viendo ya, ahora mismo. Un mensaje de hoy es este, amigos. Cuando la botella está llena, la paciencia ya está a punto de explotar. Esto se vacía y se vuelve a llenar otra vez. Y no hay otra. No hay otra posibilidad que seguir adelante. ¿Qué queremos hacer, amigos? Tirarnos de un puente. Hay que seguir adelante. Y sobre todo no matar al mensajero. Hay muchas personas que han, vamos a decir, han manifestado su ira, su impotencia, su frustración, contra las personas que daban informaciones. Esto no es el camino, amigos. Esto no es el camino. Hay muchos compañeros míos que se han visto duramente afectados por esta situación. De verdad, amigos, pienso que la mejor forma de expresar la rabia o la ira entre cosas que esperábamos que sucedieran y no han sucedido es simplemente volcándose en más información. Destinar esa energía a buscar más información, a investigar y a crearos un criterio y no esperar que nadie os traiga la verdad. Luego lo que hacemos es matar al mensajero. El mensajero nunca se debe matar. Y luego está el tema de cómo gestionamos emocionalmente toda esta situación. No es culpa del mensajero si uno se ha creado también unas expectativas o ha creído que pasarían ciertos eventos y no han pasado. Tenerte en cuenta que cada persona es un mundo y cada persona espera algo diferente. No todo el mundo ve las cosas igual. Y eso es algo que depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Mantener ese equilibrio emocional ante estos eventos tan desagradables que estamos viviendo en la comunidad. Mantener ese equilibrio emocional.